Hola a todos, el día de hoy traemos un peinado para ir a la playa. Esto es una versión más sencilla que las trenzas. Primero, dividí el cabello de oreja a oreja. En la parte superior dividí cuatro secciones. Inicio en la sección central izquierda. Tomo un mechón horizontal. Lo divido en dos. Comienzo a torcer hacia la misma dirección, en sentido de las manecillas del reloj. Cruzo el mechón derecho por arriba del mechón izquierdo. Y sigo torciendo. Tomo otro mechón horizontal. Lo divido en dos. Agrego el mechón que corresponde y sigo torciendo. Cruzo el mechón derecho por arriba del mechón izquierdo. Y sigo torciendo. Tomo otro mechón horizontal. Lo divido en dos. Agrego el mechón que corresponda. Y sigo torciendo. Cruzo el mechón derecho por arriba del mechón izquierdo. Y sigo torciendo. Así voy a continuar hasta la línea divisoria. ¡Gracias! 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 De ahí en delante continúo torciendo, cruzando el mechón derecho por arriba del mechón izquierdo. En las puntas del cabello, amarro con una liguita. La parte superior será simétrica. En la sección central derecha, tomo un mechón horizontal. Lo divido en dos. Los comienzo a torcer hacia el mismo lado, ahora en contra de las manecillas del reloj. Cruzo el mechón izquierdo por arriba del mechón derecho. Y sigo torciendo. Tomo otro mechón horizontal. Lo divido en dos. Agrego el mechón que corresponda. Sigo torciendo. Cruzo el mechón izquierdo por arriba del mechón derecho. Y sigo torciendo. Así continúo hasta la línea divisoria. De ahí en delante continúo torciendo y cruzando el mechón izquierdo por arriba del mechón derecho. En las puntas del cabello, amarro con una liguita. Sección lateral izquierda, repetiré el patrón de la sección central izquierda. Torcer en sentido de la manecilla del reloj y cruzar el mechón derecho por encima del izquierdo. En la sección lateral derecha, repetiré el patrón de la sección central derecha. Torceré en contra de las manecillas del reloj y cruzaré el mechón izquierdo por encima del mechón derecho. La parte de abajo es muy sencilla de hacer. Empezaré de abajo hacia arriba. Hago una sección horizontal de un centímetro o un cuarto de pulgada. Después, separo secciones verticales de dos centímetros de grosor o media pulgada. Con el cabello húmedo, divido en dos. Tuerzo en la misma dirección, en sentido de las manecillas del reloj. Cruzo el mechón derecho por encima del izquierdo. Así continúo hasta las puntas del cabello y amarro con una liguita. Propongo este peinado para ir a la piscina, porque después de entrar a la piscina, estos torcidos lucen intactos al salir del agua. Al final, pongo una foto del resultado. Además, al deshacer el peinado, no se enreda como en las trencitas playeras. El video fue creado en el mes de marzo y aún hacía fresco. Por eso la modelo trae manga larga. Pero para ir a la playa o la piscina, lucirás genial. En el próximo video, me di a la tarea de hacer una herramienta casera para hacer torcidos. Así continúé seccionando y haciendo mis torcidos en el resto del cabello. ¡El resultado es fantástico! Recuerda que en el próximo video, te enseñaré una herramienta casera para hacer torcidos. Es todo por el momento, amigos. Muchas gracias por visitarnos. ¡Bye! ¡Gracias!